Como diputado me comprometo a impulsar un salario digno y así mejorar el ingreso de las familias paulanas. Como secretario de Infraestructura me dediqué a construir obras en beneficio de nuestra gente. Por eso quiero seguir gestionando recursos para que Puebla siga modernizándose, pero sobre todo para que siga siendo un Estado seguro. Así, con mejores salarios y seguridad, podemos seguir con la transformación de nuestro Estado. ¡En Puebla, claro que podemos! PAN, transformación que sigue.